¿Qué es un hecho excepcional? Nuestros móviles están preparados para llegar hasta la ciudad de Posada tranquilamente con un paciente alto riesgo, pero obviamente que las distancias se acortan, no, los tiempos se acortan enormemente entre 3 horas y media a 40, 50 minutos que tarda un helicóptero en llegar a la ciudad de Posada. Son otras condiciones también para el paciente en vuelo, pero digamos, si uno sabe manejar la estabilidad de un paciente en vuelo, es sumamente sencillo llegar en ese tiempo. Y la verdad que en ese día nosotros habíamos ingresado, se había ingresado a la guardia a una hora de madrugada una mujer de 53 años con un hematoma cerebral, un derrame cerebral, en una zona comprometida, digamos, con un problema de edema cerebral, que es famoso edema cerebral, se lo compensó en la guardia y se lo preparó para derivación, pero desde la red provincial de traslados nos sugerían aguantar hasta ver qué pasaba con el tema del corte del puente, por estas inclemencias climáticas. Así que bueno, aguantamos, pero al mediodía, tipo 1, ingresa una chica de nuestra localidad, volviendo a nuestra localidad, 27 años, una enfermedad que se llama lupuritematoso sistémico, grave, una enfermedad autoinmune grave, con gran compromiso orgánico en todo su cuerpo, sumamente delicada ella, pero que ha agravado con un embarazo de 7 meses y medio de gestación. Se habla nuevamente a posadas, nos sugieren que podemos quedar sin móvil por el tema del corte, porque ya teníamos un móvil endorado y dos móviles hacia la posada, si no sabíamos si volvían, si se cortaban. Y bueno, tomé la decisión, ya al estar a cargo de la guardia, de hablar con el intendente de la localidad, a ver qué solución me podía dar. Me pidió 10 minutos, los 10 minutos, 15 minutos, me está llamando él, me dice que el avión sanitario para las 4 de la tarde, el helicóptero sanitario, perdón, para las 4 de la tarde iba a estar en nuestra localidad. ¡Gracias!